Que si se va a caer, sabana grande, que se caiga así que, muchachos, muchachos, un, dos, tres, cuatro Y quiero ver a mi tenencia de mi rey Y el bello va, tiene tu patotecho, y el bello va, tiene tu patotecho Y mi papita donde me meto Y yo lo que siento, y es mi sombrero Y lo que siento, es mi sombrero Ahí, 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 ahí Oye Gustavo de la Rosa, nuestro alcalde Buena cosa chucho Oye sabana grande, y que no se caiga el ritmo pariente ¡Háganle! Y yo lo que siento Ven para acá, te vamos a gozar Ven para acá, te llevo el carnaval Ven para acá, te vamos a gozar Ven para acá, te llevo el carnaval ¿Y dónde está la mujer? ¡Ayame! ¡Ayame! Y todo el mundo arriba ¡Ey! 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 ¡Ey!y! Yo lo que siento es mi sombrero